Por aquí me encuentro con una de las señoras más famosas de la comunidad de Mopia. ¿Cómo se llama usted? Coco. Que viva Mopia, que viva todo lo que está en el curso de este evento para proyectos, no sé, buen proyecto. Dale like y comparte el video. Gente, nos encontramos en Mopia. Me encuentro aquí con el Chapulín Colorado. Quiero revelar la identidad del Chapulín. Hermano, quítate la máscara. Me encuentro con mi amigo Ender. Él tiene una página que se encarga de ayudar a los más necesitados aquí en los Valles del Tuy. Hermano, cuéntame un poco por qué te cortaste el cabello así. A ver, no. Estamos haciendo una campaña contra el cáncer infantil. Estoy buscando la manera de llevar la sonrisa a esos niños que están en los hospitales, J.M. Los Ríos, Padre Machado. Y vamos a estar en los Valles del Tuy también llevando sonrisa en esos hospitales. Excelente, mi hermano. Hoy tenemos un evento aquí con los niños disfrazados del Chapulín Colorado. Y bueno, vamos a documentar todo el proceso, mi gente. Espero que te guste el video. Llegó el que faltaba, el Chavo del Ocho. Vamos a compartir con los niños y regalarles sonrisas. El grande y muy pesado y no se parece a ti. Si vuelvas a un malusito, si ya lo vamos a mover a ti. Luego con las... Definitivamente la sonrisa de los niños no tiene precio, mi gente. En el Che, de aquí en el barrio de Mopia. Amigo, cuéntanos, ¿cuántas arepas has hecho hasta ahora? Bueno, hasta ahora, ¿cómo hemos salido? Han salido como más de 300 arepas, más o menos, 350 arepas. 300 arepas, ¿desde qué hora estabas? De las 7 de la mañana. ¿Todavía falta arepas por hacer? Todavía falta arepas por hacer. Estaban a salir como 300 más, más o menos. ¿Cuál es el secreto por una buena arepa? Una buena arepa, que la masa esté bien, pero bien, ¿cómo se llama eso? Amasada. Y que no sea una idea del ingrediente secreto, que es el cariño, amor, ¿no? El cariño, claro, claro, que no sale bien. Esto es lo principal. Probando mi primera arepa, mi gente. Este es el Chavo del Ocho. También es uno de los organizadores, mi gente. La gente de los disfraces, regalando sonrisas a los pequeños en todos los valles del TUI. A que sepan. ¡Sí! 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 Esta es la que concursa. Vamos a hacer un juego. Bebé pequeño. ¡Sí! ¡Sí! Ahora hicimos trampa, Valle. ¿Vale, López? Ahora hicimos trampa. ¡Sí! Buenos días, señores. Bueno, estamos aquí en Trepana. Un día con una idea loca nos organizamos el señor amigo Luis Prín, el señor Ángel Hernández y mi pana Orwin Prín. Con la sencilla intención de llevar sonrisa, alegría a todos los niños del sector del Gran Maristal de la Cusco, popularmente no tenemos ninguna tendencia política. Esto nos motiva solas y la sencilla razón de llevar alegría, gracias a la danza, a los amigos de la samba, al chavo, al chapulín, a muchos amigos, gracias primeramente a Dios, gracias a las mujeres que cocinaron, a toda la comunidad que nos ayudó, a los amigos comerciantes, a la empresa Polar, al señor Luis, al frente de transporte y a todos los que nos ayudaron. Y gracias a Daniel Ortiz TV por acompañarnos en este majestuoso evento.